Daniel, Santiago, Misaico, Valera. Fueron a trabajar, ¿en qué trabajaban? Él trabaja con su moto. Mototaxi. Es una mototaxi. Entonces, cuando ellos se han sentado a comer, dice, mi hija está pidiendo y siente que la moto se mueve. Entonces le dice, Daniel, la moto se está muy bien. Y se ha ido a ver la moto y dice que ya la estaban palanqueando. Pero estaba estacionada en la puerta del restaurante. Y se demoraba en venir. Y mi hija sale y dice que se ha ido peleando con los dos homens. Y yo lo hago a la moto. Él ha reconocido quién es así. Y de ahí se han peleado, le han pegado. ¿Y eso fue cerca de por acá? No, eso sí, por Vía Salvador. Por Vía Salvador hace de eso. ¿Y? Se han venido, pues. Ellos se han venido. Y ayer el normal ha salido a la moto. Y eso es lo que ha pasado así de acá cinco cuadras para allá. Ya, pero el ataque ha sido anoche. Anoche, sí. Eso de las ocho, ocho, siete y media, algo por ahí. O sea, ante ayer, el domingo, impidió que le roben la moto. Sí. Y ayer él salió a trabajar con la moto normal. Ajá. Y ayer fue que lo atacaron. Sí. Él ha estado este parado, dice, con su familia. Claro. Y ha pasado la moto y la dispararon. ¿Qué video sale? Esa moto, su pareja, reconoce que eso es la mototaxi de los atacantes, de los que le quisieron asaltar en vivo. Porque mi hija no ha estado ayer con él. Ya. No ha estado ahí. Él ha estado solo ayer. Ya. Sí. Pero de frente le han disparado, porque esta vez no le quisieron robar. No. O intentaron robarlo. Dice ahí abajo, había un niño que estaba pasando, dice, cuando la moto pasó, la llamaron por su nombre. Ajá. Ahí donde él dice que se está acomodinando. Porque la llamaron por su nombre, eso es que la conocen. Pero en el video sale que él sale corriendo, sale la moto, sale el balón, abre la puerta y le dispoca. Dice que cuando pasó la moto... Ahí sí sale en el video, ¿no? Ah, llamó por su nombre y el Daniel está sacado para ir con la moto. ¿Y de hace qué tiempo él trabajaba de mototaxista? ¿Este mototaxi es propio o es de él? Sí, es de él. ¿No le robaron esta vez? No, no le han robado. Ahorita está en la comisaría. ¿En qué comisaría es? En la DERES. ¿Ustedes se acuerdan de la placa de la moto, como características de la moto? Es azul con blanco, de Daniel. De Daniel. Ajá. Incluso la puerta se ha quedado acá, porque para que vaya a trabajar él siempre saca las puertas, se va sin puerta. Hay todas sus puertas, es que hay ahí. ¿Tiene un niñito de qué tiempo? De un año. De un añito. Un hijo nomás tiene. Un añito tiene. Hace dos semanas que tenía un año. Le hemos hecho el cumpleaños. ¿Cuál es su nombre, señora? María de la Cruz. ¿De la Cruz? Gómez. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 44. No. No. No.